Mi nombre es Fernando Castillo Víquez, soy el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. La Sala Constitucional es un órgano que tiene 31 años de haber entrado en funciones. Su misión es básicamente defender el principio de supremacía constitucional y la tutela efectiva de los derechos fundamentales que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para mí es un gran honor participar en la decimotercera conferencia de justicia constitucional en Iberoamérica, cuyo tema central será el recorte o las restricciones al Estado democrático con motivo de la pandemia que azota el mundo a raíz del virus COVID-19. Estaré participando en la primera mesa de trabajo, cuyo título es Las consecuencias de las restricciones del componente democrático del Estado constitucional en la Declaratoria de Estados de Excepción en Iberoamérica.